Música Saludo especial a todos los estudiantes de la Universidad de Ibagué, mi nombre es Jefferson Bonilla Hernández, soy subrepresentante estudiantil ante el Consejo Académico. Yo soy Jason Machado, soy el representante estudiantil ante el Consejo Superior y ante el Comité Disciplinario. Mi nombre es Tatiana Moscoso Cárdenas, representante estudiantil ante el Consejo Académico y presidenta del Consejo de Representantes Estudiantiles. Queremos compartirles que desde la representación estudiantil venimos trabajando en muchos proyectos para el beneficio de toda nuestra comunidad universitaria, como por ejemplo el nuevo reglamento estudiantil que entrará a vigencia en este semestre B-2019. Queremos invitarlos para que estén muy pendientes de todos nosotros en cada una de las iniciativas que vendremos desarrollando a través del semestre B-2019. También les quiero contar acerca del proyecto educativo institucional que se aprobó en el Consejo de Fundadores, trabajando de la mano con el Consejo Superior, también en las estrategias diferenciadoras que se están trabajando para que la universidad cada vez crezca más y la calidad de la educación sea muchísimo mejor. Además, contarles que durante el semestre A-2019 la representación estudiantil estuvo trabajando y fortaleciendo muchas de sus bases para en este 2019 semestre B poder dar a los estudiantes algo mejor. Queremos darle la bienvenida a los nuevos estudiantes, invitarlos a que nos conozcan en nuestras redes, que nos sigan y que saben que nosotros encontrarán unos amigos y unas personas que los van a poder ayudar. Los esperamos en la oficina de representación estudiantil que queda ubicada en la entrada del Ambalá, a mano derecha de la portería, también para que nos escriban a través de nuestro correo electrónico representantesestudiantiles.univague.edu.com Nos sigan en nuestras redes sociales como la Univaguez que todos queremos.